Bien, el filósofo que a mí me corresponde es Jean-Paul Sartre. Nace en París en 1905 y muere en 1980. Fue un filósofo, escritor, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario francés. Participó en la resistencia francesa. Los alemanes lo hicieron prisionero desde 1940 hasta 1941. Y gracias a esto se convierte en un pensador militante y revolucionario. Adoptó su principio básico de que la existencia precede a la esencia en su primera novela, La Náusea, de 1938. La que le proporciona celebridad y lo convierte en un símbolo de aquella corriente de pensamiento. Luego de esta, en otras obras, sigue exponiendo los principios de su filosofía existencialista. En sus posturas está el existencialismo. Es un movimiento filosófico que se preocupa por la existencia humana, los problemas del hombre y como el hombre es el único que existe, entre otros. Su postulado dice que son los seres humanos, en forma individual, los que crean el significado y la esencia de sus vidas. Y destaca la libertad y la temporalidad del hombre. Su postulado dice que la esencia precede su esencia. Esto quiere decir que no hay naturaleza humana que determine a los individuos, sino que son sus actos los que determinan quiénes son, así como el significado de sus vidas. Y defiende que el hombre es libre y totalmente responsable de sus actos. Tú eres tú, tu vida y nada más. Dice que el hombre se realiza en conjunto con sus actos y nada más. El antiteísmo mantiene no que solo Dios no existe, como lo dice el teísmo, sino que puede existir, que no puede existir y que además esto se puede demostrar. Aquí entra el término mala fe y buena fe. La mala fe habla de cuando un hombre no tiene una autoconstrucción de su propia libertad y busca el sentido de sus vidas en la religión o en otros valores. Esta conducta es de autoengaño para Sartre y la conoce como una mala fe. Y la buena fe es aquel que asume la responsabilidad completa de su acción y situación, el que tiene como lema moral la realización de su propia libertad y la ajena. En muchas doctrinas lo que se busca es la verdad absoluta. Para Sartre se encuentra en una conversación de dos personas que libremente hablan y llegan a una conclusión y a esta se le podría llamar verdad. El ser humano es el único ser para sí porque constantemente está en proyectos, está transformando, es dinamismo y acción. Y al final el único fin de su existencia es hacerse a sí mismos. En conclusión, para Sartre el hombre es responsable de su existencia sin excusa alguna, arrojado a la acción, condicionado a cuestiones culturales, pero nunca determinado. Concibe la existencia humana como existencia consciente. El ser del hombre se distingue del ser de la cosa porque es consciente, siendo esta existencia un fenómeno subjetivo, siendo conciencia de sí y del mundo. Gracias por la atención.